Vamos a pasar un video, un saludo breve, de Katia Echazarreta, primera astronauta mexicana en viajar al espacio exterior. A ver si… Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, yo soy Katia Echazarreta y el mes pasado me convertí en la primera mujer mexicana en el espacio. Para mí fue una experiencia inolvidable, la verdad es que el planeta se ve increíblemente hermoso desde el espacio, pero lo más bonito para mí fue que pude dedicarle este vuelo a mi país, a mi amado y hermoso México. Yo nací en Guadalajara, Jalisco, toda mi familia está en México, así que están muy orgullosos, y quería darle muchas gracias a usted por todo su trabajo que ha hecho y espero poder conocerlo algún día pronto. Gracias. 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 Gracias.